Música Hay distintas maneras de entender las series, pero en general tienen que ver con esta idea del relato por entregas. A fines de los 40 ya hay series que se plantean sobre este modelo más sobre la reiteración de protagonistas que sobre la idea de continuidad. ¿Podrán lograr su pérfido plan Gatúbela y Guasón para robarse la pólvora? Vean nuestro siguiente episodio. Las series son distintos capítulos que son parecidos pero no son iguales. La estructura de la serie generalmente en cuanto a lo temporal y por esto tiene una estructura acumulativa. Es decir, cada capítulo empieza y termina. Hay, por supuesto, otras series que rompen con este modelo de la acumulación y empiezan a ser consecutivas. Es decir, que cuentan una historia y esa historia hay que seguirla a lo largo de los distintos capítulos. Soy Juan Perugia, actor. La profesión más maravillosa del mundo. Que a pesar de haberme quitado la privacidad y hacerme sufrir el constante asedio de la gente no deja de darme infinidad de alegrías y satisfacciones. Perugia es Juan. Perugia es Juan. Armar una serie, porque en realidad es un armado que lleva muchísimo tiempo. Lleva desde, primero, tener una idea, empezar a trabajarla, debatiéndola en una mesa, sentados a la mesa, un grupo de personas. Encontrar el relato, la forma de relato, desde dónde se relataría la historia. Después encontrar a alguien que te ayude a llevar eso a la práctica. No fue un éxito, ni mucho menos, pero para los que lo hicimos, sí fue un éxito. Si alguien se está a punto de quitar la vida, ¿por qué se va a servir un pedazo de torta para dejarla ahí? No sospechoso. Hermanos y Detectives fue una experiencia muy linda. Yo había hecho una serie antes y de ahí me llamaron para hacer Hermanos y Detectives, que en principio estaba pensado como una película. Bueno, Telefé que la había comprado. Quería hacer con Damián Cifrón, el director. Como había triunfado mucho con los simuladores, querían hacerlo estilo serie. A medida que va pasando el tiempo, las series se vuelven más cinematográficas. Super Agente 86, por ejemplo. Es decir, que no tiene nada de televisivo, esencialmente cinematográfico. Hola, jefe. Hola, Max. Vine lo más pronto que pude. ¿Qué es lo que sucede? Siento mucho molestarte a estas horas de la noche, pero nos encontramos ante una terrible crisis, la posible destrucción de todo el planeta. No pude esperar a que amaneciera. ¿Qué pasa, jefe? Chaos tiene una bomba atómica. Ya la tiene todo el mundo. Breaking Bad no solamente se nutre del cine, porque está filmada en 35 milímetros, y eso es también lo que le da, creo yo, esa estética tan particular de los cielos. Lo que sí establece una diferencia es la calidad del tipo de monitor que vos tenés en tu casa. Porque una cosa era tener una televisión en blanco y negro con los bordes redondeados, en donde tenías que acercarte mucho para ver, distinguir lo que pasaba, o, digamos, tener realmente un aparato que tiene una gran calidad. Las nuevas tecnologías impactan desde este lugar, de que vos en tu casa puedas tener una calidad de visión muy alta, y que a su vez la experiencia sea cada día más cercana a lo que puedas tener en la sala cinematográfica. Me gustan mucho, sí, las series, miré varias de acá, bueno, los simuladores, el puntero, son así series que me engancho así de, por ahí arranco a mirarlas tres, cuatro capítulos, y si me enganché, sigo. Me pasa que por ahí un par de series arranqué tarde a verlas, por ejemplo Breaking Bad o Game of Thrones también arranqué tarde. Entonces las compraba o las veía por internet y las veía así todas seguidas, así como 10, 15 capítulos, así seguido. Y ahora con Game of Thrones me pasó que llegué al... entonces los iba viendo una vez por semana y era raro. Vos podés ver la serie, como decíamos, de corrido, viendo un capítulo, empezar a descubrirla cuando ya todo el mundo habla y volver a descubrirla, lo cual también es un cambio, ¿no? Esta cuestión de la inmediatez, de repente, se pierde en las series televisivas. Invasión extraterrestre. Me acuerdo cuando era muy chica que estaba Invasión Extraterrestre. Y bueno, estaba esta cuestión de que era como un acontecimiento más social. Espero que no se haya olvidado de mi voz. Yo veía el pulpo negro y toda la semana con mis compañeros en el colegio, en la primaria, diciendo, ¿viste lo que pasó? ¿Qué va a pasar? Había una tensión enorme. Hoy esa tensión desaparece porque bajás antes de que salga al aire y ya la podés ver por internet en algún sitio de estos truchos. Está buenísimo también porque podés ver, si querés, un mismo capítulo 10 veces o podés ver en una tarde de domingo, como lo he hecho alguna vez con los, te tirás en la cama con tu pareja y ves cinco capítulos uno tras de otro. Creo que también es como que unen, ¿no? En un punto es un algo de unión. Más allá de que vos la mires o no la mires con esta cuestión social más, ¿no? De esperar la semana, el siguiente capítulo y demás, ¿no? En un punto son un lugar de encuentro, porque es un tema de conversación entre la gente.